Ya Sánchez tramite la idea, como sabe que de aquí al desmentido quedan horas para que diga que en realidad no es lo que queríamos decir. Va a salir la vicepresidenta Carmen Calvo a decir, ese no era Sánchez, era un holograma, era Sánchez antes de ser presidente, no sé a qué Sánchez se refiere, porque hay varios. Entonces, si este gobierno es lo que es, al final, ¿qué podíamos esperar de este? Si 24 horas antes estaba riéndole las gracias a la dictadura cubana, ni una palabra sobre los presos políticos en Cuba, ni una palabra sobre las torturas, ni una palabra sobre los secuestros, ni una palabra absolutamente sobre nada. Él y su mujer, Lady Begoña, bajando del avión como si fuera una portada de Lola. ¿Qué es esto? Al final este gobierno acaba haciendo eso, una portada de Lola, no sirve más que para nada. Sánchez escribió en la tesis, bueno, en la que escribió iba a decir, qué gracioso estoy. La tesis que plagió se titulaba Innovaciones sobre la Diplomasia Española. Estas eran las innovaciones. Es muy innovador. Bajarse los pantalones a la primera de cambio, bajarse los pantalones delante de un ascensor. Llegar a la mesa de negociación sin tirantes. Porque como publicó Key Diario, la reunión con May fue a cinco minutos en la puerta de un ascensor. Eso fue todo el momento que tenía May para este, para el que plagiaba una tesis sobre las innovaciones de la Diplomasia Española. También nos ha estado engañando.